Una mujer en compañía de una menor de edad ingresan a este local comercial. Después, un joven se acerca a ellas. Aparentemente, todo transcurre con normalidad en el almacén. Una vez que el vendedor se desocupa y contesta el teléfono, la persona adulta empieza a averiguarle los precios de los productos. Mientras el adolescente permanece sin hacer nada, la niña se acerca de inmediato a la caja y se sustrae 600 dólares. Le empiezan a distraer al joven, lo cual le llevan hasta un riconcito. La niña empieza a analizar y todo. Y sin pensar las dos veces, se acerca a la caja, toma el dinero y tranquilamente sale. El local está ubicado en las calles Jaime Roldós y Río Cayambe, en Carapungo, en el norte de Quito. Los trabajadores del establecimiento lamentan que las personas se involucren a una menor de edad para cometer delitos. Lo que está pasando es verdaderamente vergonzoso para los padres que están educando a esa niña. El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad. Tras lo acontecido, los dueños de otros locales comerciales del sector aseguran que los robos son a diario en Carapungo y Calderón. La delincuencia ha avanzado sin tregua. Son asaltos de mano armada, son asaltos con armas blancas. Mucha inseguridad. No se puede andar ahora ya en la noche. Expresaron su malestar por el accionar de la Policía Nacional. La respuesta de la policía es lenta o es nula. Nosotros tuvimos el botón de pánico, pero lamentablemente un poco tiempo están atentos a los teléfonos. Los moradores hicieron este llamado. A ver la posibilidad de que nos instalen nuevamente el UPC que teníamos en la calle Río Cayambe. Para Vecinos en TV, Anaís Estrada.